Muchas gracias, señor Presidente. A partir de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, todos los pueblos indígenas somos titulares del derecho a la ley de determinación. Este es un derecho exclusivo y exclusivo de los pueblos indígenas. Por tanto, este derecho plantea un conjunto de imperativos que cada pueblo debe implementar en su contexto y en su capacidad organizativa. Señor Presidente, ponemos un antecedente que los mapuches en Chile hemos tomado la firme decisión de otorgar de forma orgánica el derecho a la ley de determinación, mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente Mapuche a realizarse en el medio octubre del 2015. La Asamblea Constituyente Mapuche tiene por objeto elaborar y adoptar un estatuto que establece un sistema de gobierno y, consecuentemente, constituir un autogobierno mapuche. Todas estas actuaciones perfectarán al amparo del derecho internacional, basado en el artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, observando además que el Estado de Chile mantiene invariable la doctrina de la legación con el pueblo mapuche y su derecho. Señor Presidente, el ejercicio del derecho a la ley de determinación se radica esencialmente en la voluntad colectiva de los pueblos indígenas. La voluntad constituye un asunto esencial que debe resolver cada pueblo indígena. Entiendo también perfectamente que el asunto de la voluntad es una cuestión que afecta a los pueblos indígenas como consecuencia directa del colonialismo y la domesticación que han sido objeto en su relación con los estados y los sistemas coloniales. Dios se ha convertido en una traga al momento de tomar acciones y actuar. Además de la voluntad, para ejercer el derecho a la ley de determinación, también se debe disponer de una votación o un contingente indígena con mentalidad y capacidad de gobernante para llevar a cabo el derecho a la ley de determinación. Ante la voluntad, la capacidad y la mentalidad de gobernante son cuestiones propias de cada pueblo indígena y no depende del gobierno de turno, sino de los titulares del derecho a la ley de determinación. Señor Presidente, quisiera recordar que la declaración reconoce y otorga derechos exclusivos a los pueblos indígenas. Tal derecho no está susceto a la acción del Estado determinado. Al contrario, depende en todas sus formos en la capacidad colectiva para ejercer plenamente como sujeto de derechos. En este sentido, sería extremadamente importante que la futura sesión en el mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas se haga una distinción sobre los derechos exclusivos de los pueblos indígenas y se identifique en dónde radican las principales militantes para ejercer los derechos estipulados en la declaración. Señor Presidente, recomiendo al mecanismo de experto que se informe al Consejo de Origen Humano y informe que los mapices de Chile se autoconvocarán bajo el principio del derecho a la libre determinación para llevar a cabo una asamblea constituyente mapice, para elaborar y adoptar un estatuto de gobierno y seguidamente conformar un autogobierno. Así mismo, recomendamos que el mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas acompañe la celebración de la Asamblea Constituyente Mapice como forma concreta de materializar las disposiciones de la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. ¡Gracias!